El tema que a todos nos gusta El mismo pero Soy el mismo pero no igual El tema que a la mayoría de nosotros nos gusta hablar Las finanzas Y a la misma vez el tema que a muchos no les gusta hablar Pichirra espiritual y méndigo material Vamos a desarrollar este tema brevemente Para así ofrecer otra visión de este panorama mundial Vamos a ver como De una manera inesperada Pero bien interesante Lo espiritual está conectado con lo espiritual Al 100% De una manera extraordinaria Vamos a ver como nos afecta esto Sin darnos cuenta nos afecta de una manera tremenda ¿Qué es esto? De pichirra espiritual Méndigo material ¿De qué se trata? Bueno La palabra dice claramente La palabra de Dios nos dice Que Dios es espíritu Juan 4.24 nos dice Dios es espíritu Y nuestra esencia como tal Y nuestra esencia como tal Los científicos La palabra Los teólogos Los creyentes Hemos llegado a la conclusión De que realmente somos espíritu Por eso la cuestión Con el asunto Con lo de los fantasmas Los espíritus Y todo esto Entonces Espíritu Es nuestra esencia Esa es nuestra esencia Espíritu Tenemos el alma La conexión O el sistema De emociones Que tenemos El alma Y estamos en esta caja De carne y hueso Entonces Pichirra espiritual Y méndigo material La conclusión de este mensaje Es sencillo Mientras menos Conocemos la palabra Mientras menos Mientras menos Conocemos De la palabra Pues más mal vamos a estar Así de fácil Y una prueba de esto Lo tenemos alrededor De nosotros Este mundo Como está Muchos tienen dinero Pero veamos Como está el mundo Loco Entonces Mientras menos Conocemos del mundo Espiritual Más méndigo Vamos a ser Hablando en el ámbito Material Entonces La palabra dice Juan Juan 4.24 Dice Dios Es espíritu Entonces Si creemos en Dios Y Dios Es nuestro creador Pues nosotros También somos espíritu ¿Verdad? Ok Entonces Juan 4.24 Dice eso Dios Es espíritu Y va a llegar El momento Que los que le adoran Lo vamos a hacer En espíritu Y en verdad Esto está tremendo Esto está súper interesante Porque mientras menos Conocemos Es lo que entendemos Cuando deducimos esto Pichirre espiritual Méndigo Material Es un tema Realmente interesante Porque la mayoría De nosotros En este mundo Quiere surgir El que no quiera surgir No sé de qué planeta será Esto está súper interesante Porque mientras menos conocemos Es lo que entendemos Cuando deducimos esto Pichirre espiritual Méndigo Material Es un tema realmente interesante Porque la mayoría De nosotros En este mundo Quiere surgir El que no quiera surgir No sé de qué De qué planeta será Entonces Todos queremos Un auto mejor Una motocicleta mejor Una familia Una pareja mejor Lo que sea mejor Pero para prosperar Y resulta que aquí está el misterio Mientras más pichirre somos Espiritualmente hablando Más méndigo Vamos a ser Materialmente hablando ¿Cuál es el punto con esto? De que mientras menos Conozco de la palabra Si yo solamente digo Creo en Dios Y creo en la palabra Y en el Señor Y tal Pero no me relaciono Con lo que yo digo Que conozco O que creo Pues los resultados De esto Tú y yo lo sabemos Una vida Totalmente miserable Viviendo por el día a día Que no le veo fruto a esto Que no avanzo Que no me puedo comprar Esto que quiero Este es mi objetivo hoy Hacerle a la mente Humana Que tenemos aquí Que entienda Que si queremos Algo mejor Algo diferente En esta vida Pues tenemos Que hacer Algo Diferente Ya basta De decir Creo en Dios Y en el Señor Jesucristo Pero no hago Nada con eso No hago nada Con la palabra Ahora ni siquiera Estoy asistiendo A una iglesia Para congregarme Para ver Que tiene el Señor Para mí En esa iglesia De esto se trata El mensaje de hoy Pichirre espiritual Méndigo Material Entonces el primer punto Juan 4 24 Dios es espíritu Y los que le adoramos Va a llegar al momento En el cielo Que le vamos a adorar En espíritu Y verdad El segundo punto Me llama la atención Es muy importante Proverbios capítulo 16 Me gusta Me gusta mucho Este pasaje Y es uno de mis versículos Personales Dice Proverbios capítulo 16 Cuando los caminos del hombre Son agradables Cuando los caminos del hombre Son agradables A Jehová Hasta sus enemigos Hace estar en paz Con él Vamos a ver De qué se trata Proverbios capítulo 16 Verso 7 Cuando los caminos del hombre Cuando tú y yo Caminamos Delante de Dios Agradablemente No perfectamente Sino cuando caminamos Agradable Cuando hacemos un esfuerzo Por hacer lo que Dios Quiere que hagamos Hasta nuestros enemigos Hace estar en paz Con nosotros Y esto es algo Que sinceramente Yo Lo he vivido En el trabajo Donde estoy ahorita Actualmente Que tengo una responsabilidad De supervisor En la cocina Antes de esto La gente Yo me acuerdo Que yo Tres años Dos años Y algo atrás Comenzando a caminar Con el Señor Una muchacha Que era supervisora Ahí Me enviaba notas Y me decía Que me iba a hacer La vida difícil Que me iba a hacer Votar Y todo esto Y justamente Para este entonces Yo escuché Este mensaje Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Hasta sus enemigos Hace estar En paz Con él Esto fue algo Que yo viví ¿Me entiendes? Y yo Un día Estando en oración Le dije Bueno Señor ¿Qué es lo que pasa Con esta muchacha? ¿Me entiendes? Me metí en el plano espiritual Por eso es que estamos Hablando hoy Del plano espiritual Y cómo nos afecta En lo físico O en lo material Entonces Yo teniendo Esta situación En mi trabajo Que no sabía Qué hacer Si agarrarla Por el pescuezo No sé No sabía Yo ya estaba A punto de perder El control Un día Estando Un día Escuché este mensaje Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Hasta sus enemigos Hace estar en paz Con él Y cómo me costaba Esto Procesarlo Entenderlo Creerlo Y entonces Yo escuché En una prédica Que por estas personas Cuando a uno Lo atacan Le buscan problemas Y toda esta cuestión Como nuestras armas Ya no son físicas Como nosotros Ya no peleamos físicamente Sino a través Del mundo espiritual O de las oraciones Yo con todo el dolor Con todas las Las fuerzas Que no tenía En ese momento Para orar Por esa persona Yo oré Por esa persona Que me quería Sacar del trabajo Imagínate esto Orar por una persona Que te quiere Ver mal Que te quiere Ver destruido Que te quiere Ver fuera Del trabajo O de la que sea La situación Que cada uno Este pasando ¿Qué hice yo? Yo dije Bueno señor La verdad No tengo Ni la más mínima Gana de orar Por esta persona Pero si tu palabra Dice Que yo tengo Que orar por ella Y que tú te vas A encargar Aquí estoy Le dije Dame fuerza Y ganas Porque no tengo Nada de eso Por esta persona Y empecé Señor Jesucristo Cuídala Protégela Muéstrale A esta persona Que tú Estás conmigo Que tú Eres mi Dios Que tú Me cuidas Me acompañas Me protege Que tú Caminas conmigo Así como Dice tu palabra ¿Me entiendes? Esto es La otra cara De lo que estamos Proponiendo hoy Esto es No ser Pichirra espiritual En ese momento Yo no fui Pichirra espiritual ¿Me entiendes? Porque yo Fácilmente pude Hacerme loco El que no escuché O el que no Sabía de esta palabra Pero yo la escuché Y le presté Atención Y como yo creí En lo espiritual Ahí viene La consecuencia O la reacción Cuando uno cree En el mundo espiritual De que Dios Es espíritu De que la palabra De Dios Es el fundamento Que la sociedad Necesita Y que la palabra De Dios Que fue inspirada Por el espíritu De Dios A través De los hombres Es el sistema Educativo Que este planeta Necesita Cuando uno cree En estas cosas Nuestra vida No vuelve a ser La misma Nunca Jamás Y por eso El mensaje de hoy Pichirra espiritual Méndigo Material Material Entonces yo creí en esto Yo comencé a orar Por esta persona Y automáticamente A los minutos Me comencé a sentir mejor Más tranquilo Y ya las cosas Fluyeron Y llegó un momento Que esa persona Me hablaba a mí Y yo le hablaba a ella Y las cosas De una u otra forma Se calmaron Se quedaron Tranquilas El rollo Lo que sea Que había Desapareció Y estas cosas Son las que a uno Lo hacen Ir creyendo más Me entiendes Ir creyendo más Proverbios Capítulo 16 Verso 7 Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Hasta sus enemigos Hace estar En paz con él Para las personas Que tienen problemas Que le andan buscando Siempre Que tiene gente Enamorada Alrededor Que quiere pelear A la gente Que tiene responsabilidades En el trabajo Y se le hace difícil Por las piedras Que le ponen Las relaciones De pareja Que tanto Que cuesta Lidiar con esto Las mismas relaciones De pareja Para no ir muy lejos Para acabar Con toda esta Golpeadera De mujeres Y hombres Mujeres Mujer y hombre Lo que sea Esta es la palabra Esta es la solución Hay un mensaje Que viene Se llama Estoy trabajando Un mensaje Que se llama ¿Cómo es que se llama? Lo tengo por acá anotado Se llama Ecología Se llama Ecología Espiritual Solución Mundial Tiene un parecido En algunos puntos Con este mensaje De hoy Pero es mucho Es un poco más profundo Porque habla De lo que es El ecosistema Pero en vez De hablar Ecosistema Del ambiente verde Como tal Lo que es El área De la tierra Habla del ecosistema Y de la ecología espiritual Como espiritualmente Este planeta Es el único Que Como espiritualmente Es la única solución Que realmente Puede levantar Este planeta De donde estamos Estamos a punto De autodestruir De todo lo loco Que está este mundo Entonces Primer punto Dios es espíritu Creemos esto Nos lanzamos Proverbios Capítulo 16 Verso 7 Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Hasta sus enemigos Hace estar en paz Con él Y aquí es donde Viene el punto Que acabamos de mencionar Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y acabamos de leer Que Dios Es espíritu Ves como todo Está conectado Y va encajando Una tras otra La pieza ¿Verdad? Dios es espíritu Y cuando creemos En el mundo espiritual Es cuando las cosas Comienzan a cambiar De forma A verse mejor A caminar uno De una manera Diferente A verle más propósito A toda esta cuestión Que está tan loca Cada día Entonces La palabra dice Que Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia Esto es algo Que la mayoría De personas Saben en el mundo Es verdad Lo sabemos La mayoría Pero ¿Cuánto Lo ponemos En práctica? Ahí está El detalle ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos Para que esto Realmente Se pueda dar En nuestra vida Se pueda manifestar Y de una u otra forma Le podamos sacar Provecho a esto La palabra Lo dice claramente En el libro de Juan Capítulo 3 Versos 3 El Señor Jesucristo De cierto De cierto Os digo Dijo el Señor Jesucristo Dos mil años atrás Aproximadamente Todo aquel Que nazca De las aguas O mejor dicho De cierto De cierto Os digo Que el que no naciere De agua Y de espíritu El tema Que estamos tocando Que el que no naciere De las aguas Y de espíritu No podrá ver El reino De Dios Y vean Cómo todo Está conectado Vean Cómo todo Está conectado Entonces Hablamos En este término De cómo realmente Podemos penetrar Esta área ¿Verdad? Cómo podemos Hacer que lo físico Se mueva A nuestro favor Bueno Para que lo físico Entiendo yo A través de esto Que estamos hablando Para que lo físico Se pueda mover A nuestro favor Tenemos que conocer Un poco El área espiritual ¿Por qué? Aquí está la respuesta Hoff El libro de Hoff Capítulo 33 Nos da una respuesta Buenísima Para esto El libro de Hoff Uno de los hombres Que Yo digo que Pasó Por las pruebas Una de las pruebas Más grandes Que cualquiera De nosotros Puede pasar Hoff Capítulo 33 El espíritu De Dios Me hizo Vean Cómo dice esto El espíritu De Dios Me hizo Y el soplo Del omnipotente Me dio Vida El espíritu Nuestro tema De hoy Ese es el tema De hoy El espíritu La influencia Del mundo espiritual En nuestra vida ¿Cómo es que yo Soy espíritu? Y yo no supe Esto hasta Cuatro Tres años Atrás Por eso es que El mundo espiritual Nos juega De una manera Que nos termina Confundiendo Porque si no tenemos Conocimiento De esto Pues terminamos Enredados Cometiendo Los mismos errores Que nuestros familiares Cometieron Que el vecino Cometió Y como nunca Nadie nos habló De esta cuestión Pues terminamos Cometiendo El mismo error Entonces Dice Hoff Capítulo 33 El espíritu De Dios Me hizo Y el soplo Del omnipotente Me dio Vida El soplo Me llama la atención Esta palabra El soplo El Soplo Un soplo Esta palabra Es la misma Que encontramos En el libro De Génesis Creó Dios Abraham Formó Formó Dios Abraham Del barro Y sopló En él Sopló En él Aliento De vida Esto está buenísimo Buenísimo Hoff Capítulo 33 El espíritu De Dios Me hizo Y el soplo Del omnipotente Me dio Vida Entonces Tocamos Tocamos unos puntos Realmente Interesantes Cuando nosotros Prestamos atención A esto Le dedicamos Un poco De tiempo Ahí es cuando Las cosas Realmente Comienzan A tomar Forma En nuestra Vida No es que Ay que bonito Habla Que buen Mensaje Y estuvo Bueno la palabra No 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 Que voy a hacer Yo con esta palabra Como me sirve A mi Es lo que yo hago Cuando voy a la iglesia Yo voy a buscar Palabras que me ayude A mí A ser mejor A restaurarme A corregir Los errores Que estoy cometiendo Con mi finanza Con mi dinero Con mi relación Con cómo me relaciono En este entorno A eso es que uno va A eso es que uno va A la iglesia Y así es como Deberíamos usar la palabra Para nuestra vida ¿Me entiendes? Porque la palabra De Dios Es un sistema Educativo Que transforma Corazón Mente Y conducta Conducta Estos malos hábitos Todo Entonces Pichirra espiritual Méndigo Material La conclusión De esto es Creer más En lo espiritual Que Hebreos capítulo 11 La fe Es la certeza De lo que no tenemos La seguridad De lo que no Podemos Tocar Esta es la fe En el mundo espiritual Nos movemos Vamos creyendo Vamos dando paso Vamos dando paso Vamos dando paso Ahí estamos nosotros Aquí no hay nadie Que no esté en eso Cada uno está En cierta parte En cierto nivel En cierta área Corrigiendo ciertas cosas Pero todos Estamos en ese proceso Y depende De qué tan Pichirre Entiéndase Entiéndase Por pichirre Espiritual La definición La definición De que No leo Palabra No busco De Dios No hablo Con Jesucristo No escucho Alabanzas Que me ayuden A mí A mi espíritu A fortalecerme A conocerme A encontrarme Conmigo mismo Para yo poder Hacer algo En este mundo E impactar Y no simplemente Terminar siendo Impactado Las redes sociales Hollywood Las películas La pornografía Los YouTube La cuestión El Instagram Terminamos siendo Impactado No Cuando yo Alimento mi espíritu Soy yo ¿Me entiendes? Soy yo el que Impacta A mi vecino A las personas En el trabajo En la iglesia A mi familia A mi pareja Donde yo vaya Yo me paro Y ahí dejo Una huella Esto es lo que La palabra nos dice Espiritualmente Hablando Esto es lo que Nosotros debemos hacer Para que así Se vaya expandiendo Se vaya expandiendo Lo contrario De esto es El mundo Loco Que tenemos Que vamos impactando Nos viene impactando El diablo A través de las canciones A través de las películas A través de los programas A través de las novelas A través de nuestros Propios familiares Que muchos de ellos Son unos roles Y trancos De hipócrita Y no me voy a cansar De decirlo Hasta que hagan algo Hasta que se haga algo Con esto No voy Hasta que yo comience A ver a mi familia Restaurada Llamándole a las cosas Como son Al pecado Pecado Al pan pan Y al vino vino No me voy a cansar De hacerlo Porque por esto Viene la palabra Viene la palabra de Dios Para transformar Nuestras vidas Nuestra mente Nuestros bolsillos Nuestra cuenta Nuestra relación Con nuestros familiares De eso se trata Cómo estamos haciendo Cómo nos estamos moviendo Y de qué manera Estamos actuando Con las cosas Que ya sabemos Porque la mayoría Del mundo sabe Dios y Jesucristo Sí Pero qué estamos haciendo Con esto Ahí está la respuesta En el nombre de Jesucristo Simplemente te invito A que seas tú Transformando Tocando corazones Tocando Tocando corazones Que se sienta Cuando tú vayas Que por donde tú pases Tú dejes una huella ¿Sabes qué? Este muchacho Esta mujer Este hombre Tienen algo Y yo quiero de eso Yo quiero de eso Que esta mujer tiene Que este hombre tiene No sé qué es Pero yo quiero Y así es como Impactamos este mundo Para no terminar Siendo impactado Por todos los supuestos Famosos De hoy en día Mete Sácalo Que es lo que promociona La mayoría Todas las cosas Que le están lavando El cerebro A la gente Hoy en día A tu sobrino A mi sobrino A tus hijos ¿Me entiende? A los niños Que vienen detrás De nosotros Lavándole el cerebro A través de las canciones De las novelas De las películas Entonces si tú y yo No hacemos nada ¿Quién lo va a hacer? Y esto es Espiritualmente hablando Y física o terrenalmente Viendo las consecuencias Si tú no te levantas En tu familia Y dices Aquí no se fuma Aquí no se emborrachan Aquí no se tiene sexo Sin que se casen antes Que se llama fornicación Como yo crecí Viendo todas estas locuras Si nadie se levanta En una familia Y rompe esa cadena De maldición El resultado Es lo que tenemos Tú y yo Y podemos ver En nuestro alrededor Entonces de esto se trata Pichirre espiritual Méndigo material Porque si el creador Del universo Me llamó su hijo Su hermano Y el creador Y dueño De todo esto Me llamó Su amigo Nosotros tenemos Que hacer algo Si no lo hacemos Ya sabemos Los resultados Así que nunca es tarde Te invito Te invito Métete en esa palabra Busca esa palabra Haz lo que tengas Que hacer Por transformar Tu vida Y busca De Jesucristo Porque él está ahí Esperando por ti Esperando por ti Te invito Que hacer algo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Mientras que respiremos Estamos a tiempo Para arrepentirnos Para pedir perdón Y para comenzar Una vida diferente Para tomar el control De nuestra vida Y ya dejarlo Pichirre espiritual Para poder ser Y tener beneficios Materiales Monetarios Una mejor pareja Una mejor casa Un mejor auto Ese viaje que quiero hacer A cierto lugar Lo que sea ¿Me entiendes? No es nada más Aleluya Aleluya Bla 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 No Es ver resultados De lo que yo estoy creyendo Y dejar de ser Un hipócrita De que creo en Dios Pero hago lo que quiero No, 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 no Creo en Dios Creo en Jesucristo Me pongo serio Con la palabra Y voy a ver resultados Así de fácil Boom Nos vemos luego En un próximo mensaje Que el Señor Jesucristo Te cuida Te cuide Te protege Siempre Y nada A seguir Un solo objetivo Vida después de esta Vida después de esta Digan lo que diga Hablen lo que hablen Yo simplemente quiero Vida después de esta Y punto En el nombre de mi Señor Jesucristo Para allá vamos Bueno Nos vemos luego Mi vida y lo que me queda Es para darte Darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos Y mis problemas Nos dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a alcanzar la meta Y no las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado Que el futuro se ve mejor En tu cruz tengo el futuro Y no las pruebas No las pruebas